hola corazones bueno hoy os traigo un vídeo de completas atrasadas acumuladas desde el 13 de mayo porque como sabéis estoy pidiendo menos cosas y además quiero ordenar un poco el scrap room a ver qué es lo que tengo que es lo que no tengo para no seguir pidiendo bueno pues aquí tengo lo que me ha llegado veis que poquita cosa de aliexpress tengo compritas de bazar y bueno por ahora empiezo por aquí me han llegado estos dos sellos que fueron los últimos que pedí esto me llegaron súper rápido creo que ocho días tardaron en mandarme estos sellos este me costó de el de los cactus 1 con 40 y este de los cerizos 165 que me encanta hoy mirad qué cosita más tierna no los he probado esto este le probamos y se llama muy bien así que me imagino que los otros también los escogidos que no tienen palabras lo he escogido porque me ha encantado todo 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 porque puedes colorear y y bueno este hecho un tag y ahora no lo encuentro y bueno y este hoy está me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó y ese precio pues malvada esterquiciar de la magnolia me llegó el seguido este y su troquel bueno esos no me llegaron juntos pero los pedí aparte en troqueno y costó uno con 06 y el seguido 178 que tengo una chuleta aquí Y lo que me seguís en Instagram, pues veréis que ya lo he sellado y que lo he coloreado mal, coloreado, pero lo he coloreado. Este otro, este es del mismo vendedor. Este otro que es de otro vendedor, este me costó 1,40. Este también lo he coloreado, este me encanta, es preciosa, preciosa. A ver si me puedo hacer con la colección completa, pero eso ya será de poquito a poquito. Pedí unos imanes, que pedí, los pedí de 12 milímetros y me llegó de 10. Bueno, lo voy a hacer. Estos chinos no se aclaran. Me costó 1,10 euros. No lo acerco mucho porque yo no sé si eso le afecta al móvil o no. Pero veis. Ahí hay 10. Y estos finicos, así hay que tener cuidado porque se desmoronan. Si se te caen o si aprietas mucho, se desmoronan. Seguimos. Ya solo quedan troqueres. Le pedí a un chino las palabras de primavera, verano, otoño, invierno en español. Y el bendito va y me la manda en ruso. Me costaron 1,80. Me he peleado con él y todo eso. Le he dicho que no le pienso votar. Y nada, solo son disculpas. Y bueno, lo último que me dice es que si tengo Facebook o eso, para que le siga en el Facebook. Digo, bueno, no le he hablado ni me las quedaré. Porque no me queda otro remedio. Pero a ese no lo vuelvo a comprar. Si las consigo en castellano con otro vendedor, bueno, ya la compraré. Si no, no me corre ninguna prisa. Este troquete me llegó ayer justo. Que es, ahora os voy a enseñar. Es como más bien para hacer tarjetas es esto. Os troquera muy bien. ¿Veis qué cosa más bonita? Y esto pues se pueden poner circulitos de colores. Y se puede hacer pues una tarjeta muy bonita. Lo he dicho, 1,79 me costó este. Esto azul es porque he intentado hacer un stencil con una carpetita, bueno, de una carpetita que tengo de plástico, de eso de separar. Pero no me lo ha querido, no ha querido troquelarlo todo. Estas dos tacitas. Este me costaron 1,53. Y troquera muy bien. Estos sellos así, de este color, salen muy buenos. Pero que muy buenos. Tampoco sé dónde tengo el troquel. Estos troquelados. Estos son las tacitas. La otra que le he marrón otra vez y le puse esto en marrón. Estas son las tacitas y este es el sello que os decía. Bueno, pues seguimos. Esto es un lazo. La verdad es que no, no le he troquelado porque es que no he tenido tiempo. Esta porque ya me he bien llegado. Ya digo que desde el 13 de mayo que había pedido. Es así. Esto es lo que me parece que es lo que va así. Lo que cuelga el lacito. Y esto va así. Y creo que le troquel a estas cositas para, bueno, para más bonito. Es así. Este va aquí. Son seis troqueles y esto me costó 1 con 22. Todo eso. Este que es Dream Big, que este estuve buscándolo mucho tiempo, pero estaba carísimo. Casi los tres euros y al final me lo hice con 1,47. Fue el 16 de mayo. Este es el 16 de mayo que lo pedí. Creo que llegó pronto. Sí, sí, este llegó pronto también. Este llegó prontito. Llegó en unos 15 días, sí. Esto que son del mismo, del mismo vendedor, las estrellitas no las he troquelado. Este dice B-Swishers y estas son unas estrellitas que no me acuerdo a quién le vi que había hecho una tarjeta con una estrellita como esta. Y yo empecé a buscarla, pues en la encontré. Esa estrellita me costó 1,36. Ahí. 1,36. Y el B-Swishers 1,09. Y esto troquela muy, pero que muy bien. Estoy muy contenta. Y además ese vendedor, pues manda rápido las cosas. Lo que pasa es que yo los nombres de los vendedores ni me lo sé. Este troquel de, este no he podido hacerlo, de la Gorjus. Perdón si oís ruido, pero es que están reformando un piso. Las esquinas las están haciendo para que tengan facilidad de los minos válidos. Bueno, ya que entera está de obra. Ahí Dios. Madre de Dios. Bueno, se ha roto. Esta debe, alguien debe tenerla. Es que esta, es que lleva el vestidito así. Es que no he tenido tiempo. No creo que la harla. Los zapatitos. Aquí están los bracicos, ¿no? Las piernas, los bracicos, las piernas. Y esta es la bufanda que va aquí. Esta me costó 1,85. Esta es la segunda que consigo barata. Si puedo hacerme también a ese precio. Voy, poquito a poquito iré así. Y ya el último troquel, que es... Hawk Big, abrazos grandes. No sé por qué está al revés, ¿no? Es grandes abrazos, ¿no? Este me costó 1,95. También troquela muy bien. Es chiquitín. Ahora no lo tengo a mano ese. El finito, finito. Ese hay que tener un cuidado para sacarlo. Bueno. Pues ahora... Unos imanes. Ahora les voy a enseñar los de bazares. Que también acumulados... Ah! Esto no es de scrap, pero no importa. Lo paso aquí. Estos son auriculares que tienen una forma muy extraña. No es... Hace como la forma de... A ver si este es así. Sí, hace como la forma de la oreja. Que no va metido dentro de la oreja. ¿Veis? A ver si se ve. ¿Veis? Esa forma. Eh... Esto lo compré a un euro y pico. Y... Son marcas Samsung. Lo que pasa es que antes se lo compraba en blanco porque había en blanco, ahora no los conseguí en blanco y compré dos negros. Y eso también... Y eso sigo rápido, rápido, una semánica. Bueno, pues ahora sí los bazares. Los bazares que ya lo tengo todo mezclado porque no sé ahora mismo de dónde son. Hay de Huesca y de otros sitios. Creo que de aquí, de Jaca también. No sé. Compré estas notas adhesivas que dicen thing to do. Y va, me han costado unos 0.75. ¿Viste pegamento? Solo encontré estos dos. Dice pegamento mágico. No sé, no lo he utilizado. Ha costado 0.95. Dice... Invisible al secar. No lo sé. ¿Veis? Ya los probaré y os diré. Estas... Letras de madera. Que vienen... A ver si lo dice. Pues no lo dice. 4,50 han costado. Ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis de estas. Pero no sé si hay seis de las otras también. Y son seis de cada una. La matemática y yo no nos llevamos. Estas diseñadas montadas. Cinta de doble cara de este ancho que de este ancho no encontraba. Uno con veinte. Bolsicas para envolver. De este tamaño. Que este tamaño son las que más se gastan. Están en el costado 0.69. Cada una. Cada una. Cinta que está... 0.75. Que son bonitas. Este como un mint. Que no sé cómo se ve en el móvil. Como un mint. Estos edificios que son una monada. Pero una monada. Mirad. Son de fieltro. Un fieltro grueso, eh. Mirad qué cosa más monica. Esto me costaba un 0.75. Trae cinco y trae su... Eh... Su... Eso. Bueno, voy a ponerlo detrás. Claro, porque si lo quieres lo puedes poner así. Lo puedes poner así. Ah, no. Por eso lo trae aparte. Eso está bien. Este no sé dónde lo compré. Eh... Compré cartulina. Estas son... Estas que son... De la casa Sirio. Que creo que son libres de ácido. Son ecológicas. Eso lo dicen ellos. Eh... A 20 céntimos. Las compré. Compré este color porque este color me hacía falta. Y no me acordé de comprar... No sé cuántas hay. No me acordé. No me acordé. Quería comprar de color craft. Pero me parece que no había. No me acordé. Me compré este... Para los... La paleta de colores. Para los colores. Porque la que tengo es muy grande. Y a veces pues aquí no me cabe todo. No me cabe todo porque mi mesa es pequeña. Es lo que veis vosotros aquí. Más... Un trocico más para allá. Más para allá. Un trocico. Ah, como así. Ah, bueno. Y pues... Y pues... Y pues esta 0,60 me costó. Me compré esta. Que monería. Me encantan las furgonitas estas. Estuvimos en... En Valladolid. Y en el área de autocaravana había una color naranja. Estaba... Bien, bien. Ay... Yo estoy enamorada de esas furgos. Enamorada, enamorada. Esto también lo compré. 0,75 me costó. A ver... A ver... No sé a quién se lo vi. Pero se puede hacer alguna tarjeta... Libreta. Perdón. Uy, tarjeta. Una libreta. Uy, no sé. Lo que pasa es que no... Después pensé... Digo, pero si no tengo para hacer los agujeros cuadrados. Bueno. Ni modo. Este otro para la colección. El número 3. Estos... Clips. Estos sí que me acuerdo. Que los compré... En Teruel. Sí, sí. Estos los compré en Teruel. Porque dormimos en Teruel. Y... Me di un paseo. Porque era pronto. Y vi unos chinos. Y fue donde compré esto. Creo que sí. Oye, ahora no estoy segura. No. No, 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 no. No, no. Eso fue esto fue en Tafalla. Esto fue en Tafalla. Esto fue en Tafalla, porque lo de te duele a mí. En Tafalla. Perdón. Mirad. Qué grande es que son. Goma, es goma, eh. Y goma. No goma a ébano, sino... Goma, no sé cómo se llama, pero goma, goma. ¿Ve? Tan chulos. De stencil. Ah... De stencil. Me parece que había cogido uno. Pero... No. Son dos. Costaron. Cada uno nos costó un euro. Cada uno un euro. Esto también... Ya me acuerdo que también fue... No, no. Este fue... Esto fue en las vacaciones de ahora. En un pueblo que no me acuerdo cómo se llama. Ay, Dios. No me acuerdo. Este... 0,90 bolsitas que tienen. Corazóncicos y estrellicas. Mirad. Qué bonitas que son. Solo había este color. No hubiese gustado el rosa, pero no había. Y esto... Es un chipboard... Que compré para regalarlo... A alguien muy especial. Es un barco pirata. Y yo creo que le va a gustar. No lo sé. Creo que es este barco. Este me costó 0,75. Y bueno. Creo que voy a seguir... Con lo que falta. Y así pues ya... Finiquito... Todo. Todo, todo, todo. Ay. Estuve... En Valladolid. Y le dije a mi marido que me llevara al... Al Tiger. Y me compré esta bolsita. Ay. Que ahora no se va a ver. Sí. Bueno. La compré para regalarla. Lo que pasa es que lo que compré lo puse dentro. Y ahora os enseño. A ver cómo me hago para sacarlo. Que se cae todo. Pues esto... Esto DMP. Estos washings. DMP. Que son estos colores así como veraniegos, ¿no? Son como veraniegos, ¿no? Y esto... 1,10, ¿eh? Yo me lo encuentro barato. Si es aquí en Haka, los DMP superan al 1,50. ¿Eh? Porque aquí... Y más en el chino que han puesto nuevo. Que se piensan que son... Los mejores del mundo. Pues... Esta... Troqueladora. Mira. Qué grande. Esta... Esto también lo... Esto del todo lo compré en las vacaciones. Esto no es de... De Tiger, ¿eh? Yo lo de Tiger ya os... Lo dejo de último. Y ahora la probaremos. Creo que era muy bien. Esto sí que cuesta. Yo esto se lo quito. Porque esto... A mí me molesta. ¿Veis? Uy, qué único, madre. Qué único. Vamos a ver. Pero sí, suave, suave, suave va. Esta... 4,50. Me costó. Vamos a dejar esto por aquí. Sigo. Uy, la ropa. Este sellico. También en el mismo sitio. No se ve bien. El de Lesgo. Me costó un euro. Cosa que aquí en Jaca de Lesgo no consigo. Ay, pero vienen con... Con plastiquito. Es que no... No se ve bien. Vosotros lo veis bien. Tiene... Es... Es abecedario. Y tiene como una filigrana a los lados. Bueno. Ya si lo sello, ya os lo enseño. Que no lo sellé porque no llevaba... Yo no llevaba nada para estrapear. Bueno, sí, llevaba para... Para colorear solamente. Nada más. A ver. Para aquí tengo... Aquí tengo un lío. Un lío para... A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto lo compré en un Lidl. Dice que son rotuladores de perlas. Esto costó 4,50. Y está todo así porque es el único que quedaba de estos colores. Habían unos colores como dorados, no sé. Pero no era muy oscuro, no... No me gustaba y me cogí este. Bueno, este que es el único. Mirad cómo está. Así que está... Yo lo probé. Probé uno. Y es muy bonito. Muy bonito. Aquí tengo yo... Bueno. Me hago vieja y no termino el scrap con esto. Entonces... Ahora sí que va. No. No, no. En un supermercado... Que no me acuerdo cómo se llama. Encontré... Este bote. Solamente había de strawberry, de plátano y... No sé. Uy, está al revés. La papa. No es así. No. Creo que es así. La gente toca todo. Esto me costó un euro. Qué bonico. Ahora sí que va lo de Aliexpress. Lo de Tiger. Perdón. Esto aunque no sea de scrap. Pero bueno. Como lo compré en Tiger. Y se lo vi... A una chica que hace... Vídeos... Vídeo vlogs. Lo que se llama. Que se llama... Ahí. Casa Eglis. Ella... Compró unos de estos. Pero yo no sé si a ella le venía... No me acuerdo si le venía en un paquete. Pero esto no. Esto viene cada uno. Cada uno cuesta un euro. Lo que pasa es que... Este no es el único. Yo compré varios. Porque... Para la autocaravana. Y para mi casa. Pasa que os enseño este. Los compré para los cepillos de dientes. Porque en la autocaravana no me gusta tener los cepillos de dientes así. Como están ahí mismo al lado del bate. En la otra autocaravana no estaban así. Pero en esta sí. Y compré... Y compré... Ahora no me acuerdo. Estaban... Estaban así dos por un euro, creo. Dos por un euro. Estos lápizicos... Mirad qué cosa más bonita. Eh... Solamente había estos tres modelos. Estos tres de aquí. La sandía. Esto no sé qué sea. Y esto debe ser el limón. Mirad. Con su jika y top. Ah, me encantan. Cogí... Cogí... Esta... A ver si... Acuarela. A ver si esta no sueltan polvillos. Porque es que todas las que tengo... Tengo... Tengo una de esas que van amontonadicas una encima de la otra. ¡Uuuh! 30 minutos ya van. Unas que van amontonadicas encima de la otra. Que son también de Tiger. Y aquí ya también me sueltan el polvico ese. Entonces cuando se seca se pone más clarico. Eh... Trae dos pinceles. Este sí que trae el pincel mejor. El otro no trae pincel. Ahora me acuerdo. El otro no trae pincel. Voy a poner por aquí que no se vaya a caer. Porque con todo se me cae. Eh... Ay... Mirad. Mirad. Qué hermosura de stickers. Ya ni me acordaba. Esto no me acuerdo lo que costó. Pero eran baráticos. Baráticos. Un euro y... Un euro y poco. No más. Mirad. Qué pena que no cogí iguales. Este me gusta más. Pero qué hermosura. Y ya por último. Eh... Me compré otro de estos. Porque me gustó mucho. Y me compré otro. Porque como no sé cuándo volveré. A... A una tienda de Tiger. Porque aquí no enjaca. No. Ni Tiger ni Teddy. Y... Y ya. Ya sí que es todo. Bueno, corazones. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like. Deciros que soy Vicente Scrapp. Dar las gracias a los nuevos suscriptores. Y a los que me siguen cada vez que subo un vídeo. Y los que me dan like. Y lo que no me dan like. Y lo que me dan dislike. Igual los quiero a todos. Pues nada. Hasta aquí han llegado las completas. Y nos veremos en un próximo vídeo. Que no sé cuál es. Si es de tarjeta. Si es nada. No lo sé. Eh... Solo eso. Deciros que os quiero mucho. Que un beso muy grande. Por favor, dadme un like. Y... Hasta pronto, corazones. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina